¿Qué pasa con los productores? Lo que está pasando en el país no es una cuestión fácil. Hay mucha gente que dice, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a seguir los argentinos? Bueno, eso nos lo preguntamos absolutamente todos. Vamos a hablar ahora de los cambios del gabinete. Pero digo, usted dice que la gente lo recibe bien, que lo recibe muy bien, obviamente en este lugar. Ahora la gente los ama y el gobierno los odia, ¿no? Claro. Sí, la verdad que cuando hablan de la grieta, cuando hablan del odio, y acá no hay odio, no hay grieta. Ellos son los que buscan el odio y la grieta. ¿Por qué? ¿Por qué los odian? Y yo creo que hay mucho desconocimiento por un lado, hay gente que le cree a ello y es desconocimiento, y hay otro que es una cuestión ideológica, que ese ideológico le mienten a la otra sector de la gente. Lo que pasa es que, Alfredo, lo ideológico con este gobierno va por encima de los intereses de la patria, del pueblo, o sea, está todo mal. Totalmente, Viviana. Lo que están haciendo va en contra del país, del desarrollo, de la generación de empleo, de la educación, de la familia, de la fe. Va todo en contra. Por si han encargado de destruir familia, de destruir familia con esta ideología. Es lamentable lo que nos ha pasado a los argentinos. Cuando vos caminas y te encontrás con tanto amor, con tanto cariño, decís, esta es la Argentina que queremos los argentinos. No queremos la Argentina dividida, pero la están haciendo ellos. Y el otro día con esas medidas que ellos tiran, y que de especuladores, es una mentira grande como una casa. ¿Por qué no liquidan los dólares? A ver, ahí hay un tema, yo digo, si el presidente, por falta de conocimiento, es grave. Ahora, si es una cuestión ideológica, es imperdonable. Usted sabe que es ideológico, ya les pasó con la 125, con Cristina Fernández de Kirchner, o sea, ¿se puede repetir otra 125? ¿Puede ser peor aún? Uno pensaba que el presidente, que era jefe de gabinete en ese momento, y que se fue por y con la 125, había aprendido algo, pero no, el enfrentamiento sigue. Mirá, yo te digo una cosa, sí, ellos nos van a correr por izquierda, a nosotros no nos van a rear, está clarito. Porque ya les demostramos en el 2008 en el campo. Nosotros no vamos a ir a buscar la pelea, pero tampoco nos van a andar corriendo. Nos vamos a parar enfrente donde tengamos que pararnos. Y no es una amenaza, ellos nos están amenazando a nosotros. Entonces yo digo, venir el sábado a la rural... ¿Qué va a pasar el sábado? ¿Qué se imaginan que va a pasar el sábado? ¿Y qué van a hacer en consecuencia si mandan a los piqueteros del gobierno? Espero que no venga, porque es lo mismo que ir a una fiesta privada, un tipo colado a hacer lío. Va a terminar mal. Pregúntele a Echeverri si le metió Grabois a plantarle perejiles en su casa. Me acuerdo con Miguel, tuve tres días, tres días lo acompañé. Bueno, pero ellos creen que la propiedad del otro es de ellos. Bueno, están equivocadísimos porque la constitución nacional lo reza bien. ¿Qué pasa acá? Digo, por la gente que viene el sábado, por ustedes, es un día muy especial, es un lugar muy especial, es un lugar que le pertenece al pueblo y además a la gente del campo. ¿Qué van a hacer si vienen en patota? Yo decía el otro día, ojo con la gente del campo, porque no jodan, ¿no? No nos van a riar, ¿eh? Hay muchos brincos enojados, ¿eh? Y con eso no nos van a joder, ¿eh? ¿Están incitando a una guerra civil? Ojalá que no, pero ellos la están buscando, ¿eh? Hablan de sangre y saqueos, de pelea de culpables. Siempre la culpa la tienen después. Siempre, no, pero en el campo, siempre van a buscar culpables. En el campo siempre. Siempre, siempre. Porque no están preparados. Es que a este gobierno le gusta, en general a muchos, a los del gobierno le gusta mucho, digamos, o valoran al que tiene guita, pero porque se la tienen de haberla choreado, al que se la gana con esfuerzo y con mucho gusto. Hay como un resentimiento, o sea, pueden traer guita a los que se la chorearon, no al que se la hizo, o la heredó, o la familia, ¿no? Hay un conflicto, hay un resentimiento bastante grande ahí. Ellos condenan a los que ganaron dinero por derecha y pagaron los impuestos, pero no condenan a los que se robaron la plata del argentino. Eso es el tema. Entonces vos le preguntás a uno... Se llama resentimiento. Claro, vos le decías a uno, che, ¿Cristina robó? No, no robó. Y explícame cómo la hija le encontraba con seis palos verdes, ¿de dónde lo sacó? Yo voy a terminar mi mandato de senador con mucho menos patrimonio de lo que empecé. Pero lo hago como un servicio, más allá que como un sueldo. Acaba de renunciar Vélez hace un par de horas, el nuevo superministro, se supone, no lo confirmó, que es Sergio Massa. ¿Cómo se llevan con Massa y cómo se imaginan a este gobierno de acá, mire lo que le digo, a un mes? A un mes y ya me parece una eternidad. Viviana, yo vi pasar muchos ministros por esta Argentina, renuncie. Pero si vos en vez de cambiar el perro, cambiás el collar, vas a seguir con el mío perro. Es bien de campo, me encanta, claro. Vos, si vos le decís, ve a cambiar y le cambiás el collar al perro, no, cambia el perro. O sea, que la llegada de Sergio Massa y la seguida de Sergio Massa, le cambiamos la correa al cachorro. Exactamente. Ahora, si él dice, no, vamos a cambiar la política, va a buscar un ministro de Economía con poder y que le diga al pueblo argentino y a los empresarios, vamos a ir por acá el primer día y podemos estar a favor o en contra, pero que le diga. Acá no se sabe para dónde va. Pero no lo están dejando un poco más solo a Alberto Fernández, es una manera de... Pero hace rato lo dejaron solo. Pero ahora no lo dejan más solo con la llegada de Massa, ¿se confirma? Lo han dejado, han devaluado la figura presidencial. Bueno, se la devalúó solo, ¿no? No, la devaluaron ellos mismos, la vicepresidenta, la vicepresidenta. Bueno, pero Alberto Fernández es un tipo grande, ¿no? Podría haberse dejado de devaluar o no. Claro, me llama la atención un hombre con tanta experiencia en la política, la verdad que no aprendió nada o algo que está tomando que le está haciendo mal. Qué sé yo lo que está tomando este hombre. Usted dice como Bernie, el que trajo al borracho que se lo lleve. Es una linda... No, no, yo no voy a tomar palabras ajena. Pero a ver, yo lo veo por ahí en unas declaraciones. Digo, pero ¿este el presidente de la nación? Dice una cosa, levanta el dedo, grita. ¿Cómo? Un presidente tiene que ser una persona pausada, ¿no? Que la gente le crea, no a los gritos. Un productor agropecuario especulador no hay. Está pensando en invertir el año que viene, para el año que viene sembrar maíz, sembrar sorgo, girasol, soja, y en eso está pensando, está empezando en especular. Porque si quisiera especular, agarra y vende el campo, vende las vacas, se va a un negocio mucho más grande y chao, y lo miro de afuera.